Y nos vamos con esto para toda la gente de arranque de aquí de Tijuana, esto dice El quemadero de llantas, los motores alterados Son el norteño y la banda, en el sistema de audio Deportivos o de lujo, casi todos son de radio Romba de diseñadores, de Europa y americanos Se visten de los mejores, con zapatos italianos Rullan el oro y llamates, que lucen en los rosarios Y los de las mesas reservadas, tienen mesas reservadas Y de varias botellas, quesas de reño o bucanas Cucharolas de cerveza, también cargan vitaminas Para aguantar lo que venga Mujeres que andan con ellos, para gustar el ambiente Saben mover bien los cuerpos, pa' presumir lo que tienen Dar alegría a la fiesta, y a los hombres los placer En los lugares de moda, rodeados de los amigos Rápido pasan las horas, escuchando los corridos Se dan los gustos que quieren, pagan con billete gringo Aprovechando que está casi a 20, le huele chica Esta es la gente de arranque, así disfrutan las cosas Se miran por Mexicali, y en Juliacán, Sinaloa Cosa de todos los días, en la Baja California Con todo respeto, todos los corridos van pa' toda la raza A todos los amigos que nos andan acompañando A todos los amigos que nos andan acompañando